Así es, muchas gracias. Nos encontramos en el Palacio de la Policía Nacional de la Provincia María Trinidad Sánchez con el encargado de esta demarcación, el señor Montaño, quien nos estará informando sobre los operativos que tiene la Policía Nacional en esta demarcación, en este asueto de Semana Santa. Muy buenos días, señor Montaño. Buenas tardes, jóvenes. Para servirle. ¿Qué operativos tenemos en el día de hoy? Mira, por instituciones superiores, aquí todas las autoridades e instituciones, llámese Policía Nacional, Defensa Civil, Cruz Roja, Bomedos Civiles, Ministerio Público y la Gobernación Provincial, conjuntamente con las demás autoridades, tanto aquí en Nagua como en Río San Juan, Cabrera, Samaná, La Terena y otros puntos del país. Hemos instalado lo que es el servicio del operativo Semana Santa. Vemos muchos oficiales apostados en todas las playas, evitando que personas vayan a la playa a bañarse y también controlando el expendio de bebidas alcohólicas. Eso es parte del operativo, de los servicios que se han instalado en toda la playa y bañarse de esta zona para evitar cualquier situación que pueda incurrir. Como ustedes sabrán, en este periodo de Semana Santa, son muchas las personas que se desplazan a este pueblo, tanto a Nagua como a La Terena, Samaná, Cabrera y Río San Juan, razones por las cuales ustedes verán en toda parte policía apostado. ¿Aproximadamente cuántos oficiales están desplegados? De refuerzo nos llegaron unos 250 miembros de la Policía Nacional, conjuntamente con los 400 que tenemos como fuerza autorizada en esta provincia. Pero además están los miembros de la AMEC, están los miembros de la Defensa Civil, Cruz Roja Dominicano y otros miembros que también están conjuntamente con nosotros en el servicio. ¿Hasta cuándo continúa este operativo? ¿Hasta qué hora continuará el operativo? Los operativos generalmente son hasta las 6 de la tarde, pero ya a partir del lunes es que concluye finalmente el operativo, con motivo del periodo de Semana Santa. Muchas gracias, Coronel. Ahí están, esas fueron las informaciones del Coronel Montaño. En esta programación especial de Semana Santa, Telenor 2022, formación e información para toda la nación. Yo soy Iliana Durán, desde Enagua. Yo retorno con ustedes al estudio.